La institución municipal de Grindel, tal como lo establece la normativa legal, realiza el concurso de méritos y oposición para designar al registrador de la propiedad. Tras haber cumplido con la etapa de méritos para el desarrollo del concurso, quedaron dos aspirantes. Una vez concluido el proceso de impugnación, se realizarán las pruebas de oposición. Los postulantes deberán tener al menos 50 puntos en el proceso de méritos para proceder a la siguiente fase, que sería el de méritos y oposición, que ya tiene que ver con las pruebas técnicas y las pruebas psicométricas. Entonces, si alguna de las personas, pues, se omitió calificarle algún documento, algún detalle, alguna experiencia o profesión, entonces es la oportunidad de hacerlos a fin de que ellos puedan continuar en el proceso. Hasta el momento no se han presentado retrasos en el proceso, pues el mismo cumple con lo establecido por la dignardad. Se han respetado los procesos establecidos en la constitución, en las resoluciones de la dignardad, la 019 y la 007. Hasta ahora no hay ninguna impugnación, ninguna cosa que pueda, este, este, retrasar el proceso o, peor aún, que pudiera anularlo.